Gracias Claudia, en efecto me acompaña el titular del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Luis Solís. Esa nominación del lago de Yohoa y sus zonas adyacentes para que sea biosfera de UNESCO, ¿qué significa y qué proyecciones positivas tiene para las zonas involucradas? Muy buen día. Buenos días, se ha hecho un trabajo integral con 14 municipios para ir buscando los consensos donde se puede declarar la cuenca del lago de Yohoa u otros valores de conservación que están adyacentes al lago de Yohoa, como una reserva de biosfera, una reserva del hombre de una biosfera. Dentro del programa de la UNESCO, dentro del programa del hombre y la biosfera MAP, se han completado todos los requisitos y ya era el lago de Yohoa una propuesta que hizo nuestra presidenta Xiomara Castro en el año 2023 en la visita a la UNESCO, pues esa propuesta fue aceptada, se pidió un trabajo preliminar el cual se está concluyendo, las socializaciones, la integración, valores de conservación, la base de sostenibilidad de las actividades económicas que existen en las reservas de biosfera. Recordemos que la reserva de biosfera no tiene restricciones, pero sí busca la sostenibilidad y la integración de las actividades humanas en torno a la sostenibilidad ambiental del área declarada. También hay que resaltar que Honduras preside la red iberoamericana de reservas de biosfera, la cual está integrada por cerca de 120 reservas de biosfera y 25 países de Latinoamérica, España y Portugal. ¿El impacto que se tendría una vez que se ha aceptado esta nominación y cuándo se podría tener una respuesta oficial por parte de la UNESCO? Este proceso puede tardar cerca de, lo máximo cerca de seis meses, pero el trabajo que se ha hecho para presentarlo, llevamos la certeza que va totalmente, que cumple los requisitos para que sea declarada una reserva de biosfera. La importancia es un área territorial con intereses específicos de manejo, tanto es un atractivo para la inversión de la cooperación, para también definir esas hojas de rutas territoriales, para la inversión también de fondos públicos, donde se pueda lograr esa sostenibilidad para la interacción de hombre y medio ambiente. Agradecemos al ingeniero Luis Solís, el titular del Instituto de Conservación Forestal, hablando para Noticieros hoy mismo. Claudia, con usted.